Y el médico veterinario Jorge Spinelli nos acompaña todas las semanas. En este caso, vamos a compartir este video, este micro informativo, hablando sobre la vacunación contra carbuncle. El doctor Jorge Spinelli y este tema tan importante para tener en cuenta. Muy buenos días a la gente de Entre Surcos y Corrales. Bueno, hoy estamos en la sección charlas de alambrado, que esas ya se las he mencionado otras veces y son las charlas que se dan al costado del alambre cuando dos vecinos se encuentran y se pierden algún ratito contando las novedades. ¿Y de qué quería hablarles hoy? Es un tema que realmente es preocupante, pero ya van a ver por qué. Se trata de la vacunación anticarbuncosa. El carbunco o carbunclo es una enfermedad infecciosa que puede pasar al hombre, por lo tanto es una zoonosis, que es realmente grave. En los lugares donde es endémica da grandes mortandades de hacienda. Además, las personas que se contagian tienen severos problemas de salud. Por suerte pueden ser tratadas, pero son problemas graves. Y lo que yo quería decirles con respecto a esto es que estamos en una nebulosa con respecto al tema de la vacunación. ¿Por qué? La vacunación contra el carbunclo normalmente fue una cuestión de decisión del dueño de las vacas junto con su profesional. Y a medida que fueron pasando los años, de esta manera se fueron haciendo las cosas. Hay establecimientos que vacunan dos o tres veces por año, hay otros que vacunan dos, y hay lugares donde no se vacuna contra el carbunclo, que no está bien, pero no se vacuna contra el carbunclo. El asunto es este. Hace unos años, la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, impulsó una ley que finalmente fue aprobada en ambas cámaras, la 6703, por la cual se determina la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra el carbunclo. Esto se hizo sin la participación de Senasa. ¿Qué quiere decir? Senasa es el organismo nacional encargado de la lucha contra las enfermedades de los animales y de las zoonosis. En esto Senasa no participó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace años que tenemos esta ley, hace años que es obligatoria la vacunación en la provincia de Buenos Aires, pero al no estar involucrado el que realmente tiene que estar, lo que es Senasa, las cosas se hacen como se hacen acá. Hay partidos de la provincia de Buenos Aires donde no se controla nada, vacuna al que realmente quiere vacunar, el que no quiere vacunar no vacuna. Hay otros partidos donde las fundaciones, las fundaciones han tomado, digamos, el control de esto. No sabemos bien con qué atribución, pero han tomado el control de esto. Incluso hay fundaciones que compran la vacuna, la comercializan y la aplican. Tenemos otras fundaciones que realmente lo que hacen es colaborar con esto, porque lo que pidieron es que al acta de la vacunación antiaftosa se agreguen los datos de vacunación contra el carbuncle. Así que la dispersión es enorme. Los que están escuchando, que seguramente pertenecen a distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, podrán dar fe de esto. Y esto no es bueno. Esto no es bueno. Habría que tener mínimamente un consenso provincial. Habría que haber, tendría que haber un acuerdo entre todos los partidos de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Las fundaciones, que lo tomen las fundaciones. Pero no esto, porque ahora están hablando que a partir del primero de marzo no se va a poder comercializar Hacienda si no está vacunada contra carbuncle. ¿Cómo no se va a poder comercializar? Entonces, ¿qué? ¿En lo que quedan 14 días más de febrero tiene que estar vacunado al total del rodado de la provincia? Imposible. Entonces, este es un verdadero problema, lo que yo les decía. Uno no habla de la parte sanitaria, que realmente es necesaria la vacuna, hay que aplicarla y está muy bien. Lo que se habla es de todo esto que se crea alrededor. En algunos casos hay intereses económicos de la aplicación de la vacuna, de la comercialización. Entonces, hagamos algo bien por una vez, tomemos las medidas que hacen falta, uniformemos los criterios en toda la provincia y así se podrá trabajar bien. Ahora, el partido de Lobería, parece que la fundación ha tomado el camino de colaborar con el tema de la vacunación, agregando en las actas, bueno, la constancia de que se vacunó. De todas maneras, la gente que quiera vacunar, la vacunación es libre hasta ahora. Pueden hacerla ustedes personalmente, puede vacunar el personal del campo, puede vacunar el propietario. Las vacunas se adquieren en cualquier veterinaria y, en última instancia, los profesionales haremos una certificación de que ese rodeo fue vacunado contra la enfermedad. Pero bueno, repito el mensaje y ya termino. Esto hay que encaminarlo bien, hay que uniformar criterios y así vamos a tener buenos resultados con el tema del carbuncle. Dejamos el tema por hoy y la semana que viene ya vendremos con otras novedades. Hasta la próxima.